¿Qué pasa, papá? ¿Por qué no pudiste decirle que no? Hola, mamá. ¿Cómo te fue? Pues no muy bien, hija. ¿Y eso? Resulta que el chofer de César se perdió. No pudimos llegar a tiempo a la cita. Mejor dicho, nunca llegamos. ¿Cómo? ¿Fernando se perdió? Sí. Mi caso es que me tuve que regresar sin poder ir a la entrevista con esa señora. Cuando logró salir de la toalladera, pues ya era muy tarde para ir. Bueno, pero le llamaste. No, hija, no tengo el teléfono. Qué pena con esa señora. Yo nunca había faltado a una cita así, menos cuando está en juego trabajo. Ah, ya, tranquila, mamá. No te preocupes. Mañana vas y le explicas. Claro, doña Ana. Su hija tiene razón. Sí, es lo que pensaba hacer. Ir mañana temprano y explicarle. Bueno, pero no más lamentos. Pásale, Juana, y acomódate. Lo he estado pensando mucho y creo que tú y yo nos vamos a ayudar bastante. Claro que sí, doña Ana. Estoy para lo que se lo ofrezca, ¿eh? Sí, Juanito, gracias. Ya tengo lista tu recámara. Es la de Paula. Este, pues muchísimas gracias. La verdad es que ya parezco disco rayado por el mismo cuento, pero pues es que no sé qué haría sin ustedes dos. Bueno, Juan, aquí te dejamos para que te instales. Yo tengo que hablar una cosa con mi mamá, con permiso. Propio. Están en su casa. Gracias. Aquí estaba yo, estrenando, Gara. En la misma habitación que había sido de la licenciada, de mi boquita de caramelo. La cantidad de veces que se habrá sentado en esta silla. ¡Ay, las cartas de amor que habrá escrito sobre esta mesa! ¡Ay, ay, ay! Y la cantidad de veces que sus ojos habrán visto por esta ventanita las puestas del sol. Ahora sentía, sentía que de alguna manera pues mi palomita compartía todos estos momentos conmigo. Hasta iba a dormir en su misma cama. Que eso era pues ya un gran avance, ¿no? Tal vez la dueña de mi corazón alguna vez aquí acostadita habrá pensado en mí. ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Por ti daría yo la mitad de mi corazón.